ahora un resumen de las noticias que trae su portada el diario electrónico san carlos online en su edición de este jueves 15 de julio de 2021 a nivel nacional brutal diferencia de aportes a candidatos de las primarias de chile vamos y apruebo dignidad 861 millones versus 85 millones con datos del cervell al 9 de julio la fundación sol recopiló los montos de financiamiento de cada candidato mario desbordes rn lidera la lista con 244 millones 11 mil 425 pesos aunque de ellos 200 millones salieron de las arcas de su partido ya en el plano local concejal silva representa contratación y alcalde responde que existían los recursos comillas lo debo hacer presente por la responsabilidad futura que nos pueda caber cierre de comillas dijo el concejal silva al plantear el caso de la contratación de un profesional grado 7 en la secretaría de planificación con lo cual se vulnera la norma sobre porcentajes de contrataciones permitidas detalles en www san carlos online punto cl consejo pide informe sobre patentes de alcoholes e insiste en auditoría a partir de dos casos de patentes de alcoholes abordados en la sesión de este miércoles en el consejo municipal de san carlos los ediles pidieron tener un informe detallado de todas las patentes de alcoholes e hicieron ver la necesidad de tener georreferenciado los lugares donde se ubican estos locales y aumentar la vinculación con la comunidad en cuanto a la opinión de los vecinos sobre estas patentes ya que los actuales informes no serían vinculantes representantes de empresa eléctrica visitan autoridad comunal solo con el objetivo de saludarlo y estrechar vínculos dos representantes de la empresa eléctrica cge visitaron al alcalde suazo se espera que en un segundo encuentro de trabajo la autoridad local le haga presente a la empresa los reclamos planteados últimamente en el consejo municipal por los continuos cortes de energía nuevo gobernador de niuble fortalecerá la región y trabajará con las 21 comunas comillas estoy aquí porque la voluntad ciudadana así lo decidió y porque creo profundamente en la descentralización sostuvo el primer gobernador regional de niuble óscar crisóstomo llanos del partido socialista luego de prestar juramento y asumir el cargo ante el consejo regional de niuble el cual presidirá en sesión extraordinaria del organismo que se realizó en la gran sala del teatro municipal de chillán concluye este resumen de las noticias que traen su portada el diario electrónico san carlos online en su edición de este jueves 15 de julio de 2021 no 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 no